Hace 150 años, el general José Dubígis Díaz combatió contra la triple alianza y le dio a Paraguay una de sus victorias más importantes en aquella guerra, la batalla de Curupautú. Hoy, tres restauradoras libran una verdadera guerra contra termitas y humedad para devolverle al ataúd del héroe todo su esplendor. Estamos haciendo la limpieza, la consolidación y luego por último le hacemos una reavivación de la película colorida que lleva encima del féretro. Tenemos que hacer dos tratamientos diferentes, la madera lleva un tratamiento y el yeso lleva otro tratamiento. La escultura tiene algunas lagunas que eso vamos a ir rellenando y algunas faltantes que también vamos a ir poniéndole todas las partes faltantes y después devolviéndole su color. ¿La madera es de qué árbol? La madera es de cedro. La única parte que está muy deteriorada del ataúd es la parte de abajo, que fue consumida casi por completo por las termitas y también tenía filtración de humedad. El equipo de puesta en valor está integrado por tres restauradoras y dos arquitectas de la Secretaría Nacional de Cultura. Los trabajos se realizan en un salón del Céntrico Archivo Nacional. El gusto de yeso lleva un trabajo muy minucioso, pero ni siquiera un héroe se salva de los cortes de luz. En la etapa del féretro aún se pueden distinguir las inscripciones de las batallas en las que participó el general Díaz. Sabemos que fue mandado a ser por el Mariscal López para rendirle homenaje a Díaz, como un cenotafio, una tumba vacía. Desde el año 1939, sus restos, tanto lo que contenía su ataúd como el otro pequeño que contenía la pierna que le fuera amputada, que estaban en la recoleta en el 39, fueron depositados en el Panteón Nacional de los Héroes. El monumento funerario estará listo para los actos conmemorativos del fallecimiento de General Díaz este 7 de febrero. Los trabajos continuarán después de la conmemoración oficial. Una vez que concluya la restauración, el féretro será exhibido al público en Asunción y luego será devuelto a Pirayú, ciudad natal del héroe patrio.